Agradecerle a Alejandro porque me dejé a mí inaugurar el primer infinito por descubrir en la provincia de Buenos Aires. Así que agradecerle también a Esteban Bullrich, con lo cual trabajamos un año y pico, con Guillermo también. Yo aprendí lo que estaban promoviendo con los primeros infinitos por descubrir. Lo que estos chicos están haciendo acá, que es entrando a la lógica del siglo XXI, eso lo está dando el Estado. Y acá van a venir chicos, y están viniendo chicos, sin distinción de nivel socioeconómico. Para nosotros en la provincia es un gran orgullo empezar en Bahía Blanca y dar una oportunidad a los chicos de Bahía Blanca. Y espero de otros lugares también que vengan a ver cómo se hace innovación y cómo es el futuro y realmente el presente hoy en la Argentina y en el mundo.